...sometemos a este cuerpo de edilicio la propuesta siguiente. Primero, con fundamento en los artículos 76, fracción 4, inciso A y 5, inciso A y 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se autoriza la suscripción de un convenio de aportación de recursos económicos entre este municipio y la persona moral denominada Festival Internacional de Globos de León AC para que ésta realice el evento denominado Festival Internacional del Globo de León 2015 en las instalaciones del Parque Ecológico Metropolitano de León del día 13 al 16 de noviembre del año 2015, instrumento jurídico que habrá de celebrarse en los términos y comisiones del documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Segundo, se autoriza transferir recursos económicos a la persona moral denominada Festival Internacional del Globos de León AC hasta por la cantidad de 4.200.000 pesos IVA incluido para el cumplimiento del convenio referido en el punto de acuerdo anterior. Tercero, se instruye y se faculta al tesorero municipal para que realice los movimientos presupuestales contables y financieros que se requieran para dar cumplimiento al presente acuerdo sujetándose en todo momento a la suficiencia presupuestal disponible en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda. Cuarto, se instruye y se faculta a la Dirección General de Turismo para que en el ámbito de su respectiva competencia y en los términos del convenio aprobado en el punto primero del presente acuerdo realice las gestiones y acciones necesarias para dar cumplimiento al mismo. Atentamente, Trabajo Todo Lovense, Leones 1, León Huarajuato, 6 de julio de 2015 los integrantes de la Comisión de Turismo. Es cuanto, Presidente. Gracias por la afirmatura de su apelación, si no se me gustaron, levantaron la mano. La propuesta queda probada con la impunidad.